Desde ya, reggaeton, para todas las nenas Ya está aquí, DJ Prisler, Acevedo, el papito de las mezclas, suelta Quería pensar, me pidió un tiempo, de repente nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento, como si nada, sin argumento Siempre pensaste que fue un error, enamorarte pero pudo ser peor Gracias por ver el video